Señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, muchas gracias, señor Vicegobernador de la provincia del Chubut, a cargo del Poder Ejecutivo, señores Intendentes de todas las localidades del Chubut. La verdad que hoy es un día muy especial, empezamos en términos internacionales con la inauguración nada más ni nada menos que de un hospital de referencia en la hermana República de Haití, un emprendimiento de la UNASUR, un emprendimiento conjunto de Argentina, de Cuba, de Venezuela y de Haití. Recién escuchábamos a su presidente, al presidente Michel Martelly, decir que esta obra de más de 1.200 metros cuadrados cubiertos va a servir para atender una población de 50.000 personas, hasta fuera de Puerto Príncipe. Yo he conocido a Haití, estuve visitando el hospital que Argentina atiende en el marco de la MINUSTA, que es la misión de Naciones Unidas en la isla. Y cuando uno mira la historia de esa pequeña nación caribeña, una historia preñada de patriotismo y de valor, fueron los primeros en independizarse antes que nosotros, esclavos libertos que finalmente lograron la independencia de Francia. Y sin embargo, grandes amigos de Simón Bolívar, allí estuvo exiliado, el libertador Simón Bolívar. Y la verdad que cuando uno mira la situación específica que tiene Haití hoy, recién lo escuchábamos al presidente decir todo lo que estamos haciendo en materia de pro huerta. Yo voy a leer después las cosas que estamos haciendo en materia asistida con programas específicos de la Argentina en ayuda directa, y la capacidad de tierras agrícolas que tiene Haití. En realidad había recibido una recomendación del Fondo Monetario Internacional de que no debían dedicarse a la agricultura y al cultivo del arroz, sino a dar servicios. Bueno, no dan servicios, no tienen comida, y hoy realmente están en una situación de emergencia que es lo que la ONU mantiene como puede desde hace mucho tiempo, pero que es necesario dar un giro de campana totalmente. Porque la verdad que cuando uno ve la situación del mundo, ayer estaba leyendo lo que había dicho nuestro Canciller cuando firmó el acuerdo sobre desarme, que los países desarrollados ponen las armas y los países en vías de desarrollo ponen los muertos. También tenemos, y podríamos decir en el caso de Haití, de los grandes centros han puesto las ideas y los planes creativos económicos y las desgracias, las miserias, el atraso y la decadencia de los pueblos han sido precisamente de los países emergentes y en vías de desarrollo, cosa que debe terminar. La contribución humilde, pero con todo el corazón que estamos haciendo de estos países es hoy un hospital. Y me gustó lo que dijo el presidente de Haití, seguramente ustedes también tienen necesidades, habrá necesidades de este hospital tal vez en algún lugar recóndito de nuestro país, y no tan recóndito, a lo mejor tal vez en algún lugar del conurbano. Pero la solidaridad también no solamente se agota adentro de las fronteras de la Argentina cuando decimos la patria es el otro, sino que también desde la Argentina decimos que el otro, el otro país hermano de esta América Latina sufrida, castigada durante tanto tiempo, también es alguien que debe ser le tendida a la mano solidaria y hoy es lo que estamos haciendo. En ese marco, como señalaba Amado, un marco de cooperación sur-sur, acá no hubo organismos multilaterales de crédito, aquí no hubo consultoras, acá simplemente tres países decidimos construir este hospital y lo hicimos. La Argentina hizo la parte, digamos, de toda la obra de la infraestructura, Cuba con su maravillosa capacitación en materia sanitaria y con la preparación de excedentes de médicos que tiene, se ocupa también de todo lo demás, y Venezuela también colaboró con lo que servicios, aparatología, creo, y demás. Programa Pro Huerta, que mencionaba recién el presidente Martellí y que realmente es un trabajo muy impresionante que estamos haciendo con una red de 823 organizaciones locales que aportan 2.119 promotores voluntarios. se han creado 14.719 huertas, 14.719 huertas para 102.000 personas en 7 de los 10 departamentos del país, esto lo hacen ustedes, lo hacen los argentinos, tendemos la mano solidaria y solitaria a veces también, sí, solidaria y solitaria a veces también. La misión de Cascos Blancos, el fortalecimiento institucional, donde Rodolfo Matarolo es una importante figura, el desarrollo productivo que estamos haciendo con el INTA para desarrollar capacidad productiva en Haití en materia de lucha contra la aftosa, cría de cabras, lácteos, nuevas tecnologías, educación con el apoyo de Flaxo Argentina, estamos haciendo posgrados de seguridad alimentaria y desarrollo humano, proyectos sociales a través de la organización de cooperativas y centros integradores, los famosos SIC que tenemos aquí también, estamos desarrollándolos en Haití. La fundación Baldoco de mi amigo el padre Juan Carlos Molina, que también está trabajando en Haití, esto lo estamos haciendo argentinos. La Secretaría Técnica de la UNASUR en Haití, que fue creada el 9 de febrero del 2010 a instancias de Néstor, en la cumbre extraordinaria de jefas y jefas de Estado que tuvo lugar en Quito y que instaló en Puerto Príncipe, donde allí está el doctor Rodolfo Matarolo. Y en fin, estamos trabajando en la ampliación de todos los programas y vamos a seguir trabajando fuertemente, también cooperando con la MINUSTA, esto es, con las Naciones Unidas, pero también con un llamado muy importante, con un llamado muy claro y concreto a las grandes naciones desarrolladas, fundamentalmente para que Haití pueda tener otra vida. realidad, realmente cuando uno escucha hablar de pobreza, yo los invitaría a que conocieran a Haití. La pobreza no hace falta llegar al país, la pobreza se ve desde el avión, es uno de los pocos lugares donde uno desde el avión se impresiona porque no ve nada, o ve como una masa gris, una masa compacta donde no hay verdes, donde no hay árboles, donde no hay nada. A mí realmente fue un lugar que me impresionó y me dolió mucho y realmente es la verdadera carencia, están carecientes de todo, por eso tan importante la ayuda que estamos dando. Bueno, también hoy inauguramos algo muy importante en Puerto General San Martín, provincia de Santa de Santa Fe, que es la apertura de ProFertil, ProFertil una de las empresas más importantes de la Argentina, productora de fertilizantes de Uria, en este caso es una empresa argentina, 50% YPF y 50% con participación canadiense, también una de las más importantes del mundo. Por lo tanto, una inversión muy importante que se hizo allí en Puerto General San Martín y que va a ayudar a mejorar la competitividad del agro. Porque por una razón muy sencilla, antes la Uria debía trasladarse desde Bahía Blanca hasta los grandes centros vía transporte de carga terrestre con la consiguiente carga en materia de costos logísticos que esto significa, ahora el transporte marítimo que es el más barato que hay, transporte marítimo es más barato aún que el ferroviario, se transporta directamente al puerto y de allí al corazón de donde se está cultivando la tierra y realmente con un crecimiento en la producción y con una inversión muy importante que estamos haciendo. También en Monogasta inaugurando 50 viviendas, ese pueblo fantástico que me tocó visitar para asegurar la supervivencia de la curtiembre en la que como indicaba el Gobernador hoy están trabajando más de mil argentinos y correte que no me acuerdo del otro que estábamos ahí, ah, ahí estamos, ahora los veo bien. Bien, con una inversión importante de 7 millones de pesos en esta inversión y también lo que hemos firmado hoy con nuestra querida hermana del Chubut. No ha podido estar su Gobernador Martín que se encuentra en Italia, en estos momentos está trabajando en importantes presentaciones para inversores extranjeros, pero hoy hemos llegado con planes importantísimos. Primero la extensión de la fibra óptica que va a permitir en el plan de pueblos conectados y terminar la conectividad de todo Chubut. Y luego, bueno, con el plan que hemos lanzado más cerca, más país, más patria. Así es, ¿no? Sí, se lo puse yo, que es lo de más, ¿no? Así que porque me encanta con los títulos y esas cosas, bueno, me gusta. Con obras para todos los municipios de esa fantástica provincia hermana de Santa Cruz, patagónica. Somos de la Patagonia, la verdadera, yo digo que somos la Patagonia Sur, ¿no? De Chubut para abajo, Patagonia Sur. De Chubut para arriba, Patagonia Norte. Pero yo digo que, bueno, no digo nada porque si no se van a enojar los demás. Mejor me callo la boca. Y nada, las obras, acá tenía unos datos que me pasó planificación antes de ingresar, ¿no? Lo que era Chubut antes de que este proyecto político se pusiera en marcha, proyecto productivo, proyecto político, como yo dije, tiene objetivos económicos, pero para cumplimentar objetivos sociales y culturales. Basta mirar un poquito las cifras del resumen de la economía de Chubut, yo que tengo muy simple, para no distraerlos demasiado. Un PBI que aumentó un 79% del año 2003 al 2012. El país el 83%, Chubut el 79%. Después, todos los demás índices de Chubut están por encima de los índices de la media del país. Salario promedio bruto de 1.356 pesos, que era el salario promedio bruto que un chubutense ganaba en el año 2003, hoy están en 11.472 promedio. Esto significa un aumento del 746%. Y midan la inflación con los índices que quieran, 746%. La media del país en salario ha sido también muy importante, el salario ha aumentado promedio en el país un 564%. La cobertura previsional que ha aumentado en el país un 86% en Chubut aumentó un 119%. Esto tiene que ver con el fenómeno, no con el fenómeno, porque los fenómenos se los produce la naturaleza, sino con la decisión política de cuando se privatizó YPF, que mucha gente quedó sin trabajo, sin posibilidad de conseguir a una determinada edad una nueva ocupación y por lo tanto no tenían cobertura previsional. Esto ha incidido para que precisamente el plan de incorporación, de inclusión social que hizo el gobierno de Néstor Kirchner, que lo lanzó el gobierno de Néstor Kirchner, y humildemente lo continuamos nosotros, le dio un aumento de 20.000 jubilados a 45.640 jubilados y pensionados en la provincia de Chubut. Bueno, asignación universal por hijo no existía. La demanda eléctrica, la demanda eléctrica que todos se ponen muy nerviosos con la demanda eléctrica, pero la demanda eléctrica saben que significa crecimiento y movilidad social, porque hay gente que tiene más cosas para enchufar en la casa, enchufar televisor que antes no tenía, lavarropa que antes no tenía, secarropa que antes no tenía, lavavajilla que antes no tenía, la nueva heladera, en lugar de un televisor dos o tres, más la computadora. Bueno, esa demanda eléctrica que en el país creció un 56 por ciento, en Chubut creció un 91 por ciento. Los hogares con gas más o menos lo mismo, un 36 por ciento aumentaron los hogares con gas y en Chubut un 37 por ciento, un 1 por ciento más, que en realidad también revela la falta de federalismo que había, porque en realidad era casi imposible que Chubut, gran productora también de gas, conjuntamente con toda la Patagonia en general, y teníamos ese drama los patagónicos. Había gas en Buenos Aires y los que teníamos gas nos calefaccionábamos. Yo cuando ya llegué con Kirchner recién hacía un tiempo que estaba el gas, pero él me cuenta que primero era con leña, después con querosén y después recién vino el gas. Y primero me salía contar mi suegra, que ya no está, con mata negra también en alguna época y algún patagónico también de eso se acordará. Y los chicos tenían que ir al colegio y encendían ellos con los maestros cuando llegaban al colegio. ¿Se imaginan? Si tuvieran que llegar al colegio hoy y encendían cosas, tenemos una debacle. Pero me contaba Néstor, eso siempre me impresionó, porque a mí me encantaba la nieve, y cuando empezaba a nevar yo saltaba de alegría y él se ponía pero fulo porque no le gustaba, porque se acordaba de cuando era chico y tenía que ir al colegio para comer a la madre y lo mandaba con pantalones cortos en aquella época, pobre, con pantalones cortos. Nos íbamos rompiendo las rodillas cuando nos caíamos en el suelo que había escarchado, llegábamos al colegio, teníamos que prendernos nosotros junto con los maestros la calefacción porque el aula estaba helada. Bueno, en fin. Argentina, afortunadamente que estamos... El consumo de naftas, bueno, en el país aumentó un 99%, 99% hemos aumentado en el país. En Chubut aumentó menos, es lógico, porque es también lo que alguna vez no entendieron cuando nos acusaban los patagónicos que andábamos en camionetas 4x4 en lugar de andar en autos comunes. Bueno, lo que pasa es que para andar en algunos lugares de la Patagonia, si no tenés camioneta 4x4, te pones el auto de sombrero en los 30 primeros kilómetros de ripio y pozo que tenés, en medio de la montaña, pero hablan de un país que no conocen desde acá, desde donde tienen el pavimento, el taxi, el colectivo, el subte, la luz, el gas, la cloaca, el agua. Bueno, yo quiero notificarlos que no toda la Argentina es igual y que para eso tenemos que seguir trabajando mucho. Aquí el auto puede considerarse casi, bueno, una cosa de comodidad, de ascenso social, pero allá no podés, primero porque no hay líneas de transporte público, ¿por qué? ¿Cómo querés que en Cholila haya una línea de colectivos? Es imposible que en Cholila haya una línea de colectivos porque no le da la ecuación económica ni para un colectivo, tenés que tener auto o caminar, y además caminar con unos 15, 20 grados bajo cero es un poquito complicado, ¿no es cierto, Tano? Es complicado, pero bueno, no lo entienden. Habría que hacer un tour, un día organizar un tour por algunos lugares del país, ¿no es cierto?, para que conocieran, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. El consumo de gasoil aumentó un 30% en todo el país y en Chubut un 43%, esto también es producto del incremento de la producción. Autos particulares, bueno, también un 89% más en Chubut, más que en el resto del país un 77%, y transporte comercial un 173% y un 124% en el país. También la desocupación bajó en Chubut del 18% al 5,5% por abajo de la media nacional y la pobreza del 41% al 5%. Esto es lo que yo denomino la década ganada en todas partes porque ha sido una década federal. Acá debido que anda siempre con los numeritos y con las cositas, me acompañó también la comparación de salario mínimo, medio, asignación familiar, jubilación mínima y jubilación media respecto de otros países. Y bueno, estamos al tope comparado con Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Perú, estamos al tope en salario mínimo con 544 dólares, en salario medio con 1.351 dólares de promedio, dólares digo porque es la única medida que podemos hacer comparativa con los otros países. Asignación familiar por mes 68 dólares en la República Argentina, la que nos sigue más de cerca es Brasil con 31, 68 nosotros Brasil con 31, luego Perú con 29 y Uruguay con 24, Paraguay con 19 y Chile con 16. Digo porque muchas veces nos dicen que afuera es todo mejor que acá. La jubilación mínima también al frente con 408 dólares, nos sigue Brasil con 355, Uruguay con 298, Chile con 228 y luego los otros países. Y la jubilación media también al frente, 538 dólares contra 416 de Brasil, 348 de Uruguay, 344 de Chile y Perú 189. En realidad creo que es bueno siempre tomar contexto, tomar contexto de dónde estamos porque entonces esto nos permite referenciarnos lo que hemos logrado en todos estos años. ¿Por qué ha sido posible esto? Bueno, por un modelo, por un modelo político que ha hecho de la producción, del trabajo, de la inclusión social, del valor agregado, del aumento de las exportaciones, también de la sustitución de importaciones para tener una balanza comercial robusta que nos permita reinvertir también en el país y también, ¿por qué no? Pagar la deuda que nos dejaron, ¿no? Nos dejaron una deuda monstruosa que, a Dios gracias, pudimos reestructurar. Ayer el señor titular, el señor director de la AFIP, anunciaba récord histórico de recaudación 77.755 millones, un 27,4% más que el mismo mes de mayo del año anterior. Pero lo más interesante es cómo creció esa recaudación y cuál ha sido la evolución sin tocar una sola letra en materia impositiva, o sea, no porque modificaste por tal ley y aumentaste tal impuesto, como el propio modelo va modificando el tipo de ingreso. Tuvimos récord en materia de ganancias también, récord en materia de ganancias, récord en materia de IVA, récord pero bastante menos que la variación que en ganancias. En ganancias pasamos de 16.000 millones el año pasado a 21.102 millones. En IVA de 19.128 a 20.323, menos de 1.000 millones. Hablo de esto porque ustedes saben, el IVA, el impuesto indirecto por naturaleza, siempre se considera un sistema más o menos regresivo de acuerdo a cómo participan en la percepción que el fisco tiene de impuestos, los impuestos indirectos de los directos, ganancias, impuesto al cheque, derechos de exportación, derechos de importación, son todos directos porque van directamente a una exteriorización de la riqueza. El IVA es el impuesto indirecto por antonomasia. También tuvimos récord en materia de débitos y créditos, récord en materia de bienes personales, récord también en materia de derechos de importación. No, en materia de derechos de exportación, sobre todo algunos que hablan todo el tiempo, no tuvimos ningún récord porque sabemos lo que están haciendo, ya nos dimos cuenta. Pero igualmente, pese a eso, tuvimos récord de recaudación tributaria. Un poco para terminar con ese verso o esa cosa que se decía que solamente un sector aportaba al país. Acá están todos los argentinos, productores, comerciantes, industriales, trabajadores, pequeños y medianos, trabajadores, todos aportando al crecimiento de la Argentina. Y déjenme hablar de esto porque es muy importante la estructura tributaria por categoría de impuestos. En el año 1997, la imposición directa, o sea, los que más tenían, aportaban el 18,2%, mientras que ahora en el 2011, estos son datos del 2011, la participación de la imposición directa, o sea, de los impuestos directos, pasaron al 37,8%. Más del doble. Más del doble. Pero lo importante que esto y lo valorable, que esto no lo hicimos porque modificamos alguna ley aumentando la alícuota o aumentando el impuesto, es la propia virtuosidad del tipo de modelo que permite que aumente la participación del impuesto a las ganancias, de los derechos de exportación, de los derechos de importación, sin tocar absolutamente nada. Cosa que no ha sucedido en otras jurisdicciones donde ha habido modificaciones de alícuotas, creación de impuestos y demás. Fíjense ustedes cómo se modificó. Ano 1993, repito, 18,2% únicamente los directos, y ahora pasamos al 37,8%. ¿Qué falta? Por supuesto que falta. Pero hacemos cosas también para que esto sea más federal, como la creación del Fondo Federal Solidario, que el año pasado tributamos 7.266 pesos, millones, perdón. Esto es lo que por decisión política de este Poder Ejecutivo se destina a los municipios del país y a las provincias. Por primera vez un derecho de exportación, en este caso el derecho de exportación sobre la soja, se coparticipa al resto del país en un 30%. Como síntesis tenemos entonces que la capacidad recaudatoria se vio incrementada en la última década, pero no porque aumentamos impuestos, se vio incrementada por la virtuosidad del modelo, por los puestos de trabajo que se generaron, por las nuevas empresas que se crearon, por los nuevos comercios que se abrieron. A fines de los 90 alcanzaba valores cercanos al 17% del PIB, o sea, del Producto Bruto Interno. Para el 2011 había ascendido casi al 30% del PIB la recaudación impositiva. Y sin haber, reitero, tocado una sola ley. Y con respecto a la estructura tributaria, lo que decía recién, del 18,2 al 37,8. Por lo tanto, tenemos mayor progresividad y mayor federalismo. ¿Que falta mucho? Por supuesto que siempre falta mucho, pero lo importante es todo lo que estamos logrando y la propia dinámica del modelo lo que va logrando. Lo que hoy estamos firmando con municipios de la ciudad del Chubut y que seguramente se están firmando con otras provincias en el plan Más Cerca, Más País, Más Patria. Estas viviendas que inauguramos en Nonogasta, esta maravillosa planta nueva en Puerto General San Martín de Pro Fértil, y también, ¿por qué no?, la mano extendida, solidaria a los que todavía tienen mucho, mucho, mucho menos que nosotros los argentinos. Lo que yo muchas veces le pido a cada argentino que mire al lado o mire atrás al que tiene menos que él, bueno, también lo tenemos que hacer como país, porque tenemos que predicar con el ejemplo lo que nosotros le pedimos a los otros que hagan, y predicarlo con el ejemplo significa que aún con las cosas que nos faltan hacer, somos capaces de tener en la mano solidaria a un país como la hermana República de Haití, de la cual todos se llenan la boca hablando de cómo solucionarle los problemas, pero somos muy pocos los que nos arremangamos y hacemos las cosas para ayudarlos todos los días un poco más. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Señoras y señores, con las palabras de la señora Presidenta de la Nación, se da por finalizado el presente acto. A todos, como siempre, muchísimas gracias.